Hola, ¿cómo están? Ya, ya. Estaba harto la ponía blanco y negro. Bueno, les voy a comentar lo que me pareció a mí La Batalla Real. Fue una experiencia súper bonita estar de vuelta acá en el Teatro Wemul. Me fui de explosión hace dos años y llegar de esta forma fue muy linda. Me gustó como me recibieron. Sentí un buen trabajo con Pedro, aunque me echó el web, me cagó, pero no importa si son cosas que pasan, la verdad es que hubiese hecho lo mismo porque gana uno al final La Batalla Real. Así que gracias al programa que vale porque vino a cobrir este evento y un saludo y muchos besos para ellos. Que estén bien.